Había que ganar, sí o sí, México encontró el camino. Pero a mí me queda de ver la selección mexicana. Sufrimos, sí, sufrimos mucho. Después de los goles que nos habían metido, que aunque sea Jamaica, cuelgues el cero, ¿no? No es brillante, ni mucho menos, la actuación de la selección de Jimmy Lozano. Qué triste, Lodetson Álvarez, que es el líder del equipo. El equipo mexicano tuvo para meter ese segundo de... ¿Qué nos faltó? Evidentemente, contundencia. Pues sí, es mejor México, pero con lo justo. Así que disfrutar de este momento, pero enfocados. Sufrí más de lo que gocé. ¿Qué era esa sensación? Tendremos que mejorar, seguramente. Porque también Jamaica llegó a aproximarse. Porque Jamaica le anulan un gol. Esta, digamos, era la prueba más ligera que iba a recibir el equipo mexicano. Lo que deja la victoria del Tri contra Jamaica, bueno, la selección de México se impone por marcador de 1-0 en el inicio de la Copa América gracias a un gol de Gerardo Arteaga, que consigue su segunda anotación con la camiseta azteca. El primero había sido en septiembre del 2022 ante Colombia. Por otro lado, México crece su racha de partidos sin perder ante los Reggae Boys a seis, que se les resumen en cuatro victorias y dos empates. La última derrota frente a Jamaica fue en la Copa Oro del 2017, tras caer 1-0. Respecto al Jimmy Lozano, su primer año bajo al mando de la selección mexicana terminó en ocho victorias y tres derrotas en 11 partidos oficiales. Los descalabros han venido ante Estados Unidos, Honduras y Catar. Finalmente, bueno, con el triunfo de este fin de semana ante Jamaica, las últimas dos victorias de México en la Copa América han sido frente a los jamaicanos. El segundo triunfo sucedió en la edición 2016 por marcador de 2-0. Llega Jorge Pietrasanta para platicar de esta victoria que no sé con cuántas certezas deja Jimmy Lozano cuando hoy, Pietra, bienvenido a SportsCenter. Gracias, gracias. Se puso a revisar el video del juego de ayer. ¿Qué es lo que más le debe preocupar a Jimmy Lozano de lo que ha visto? Cumple con el resultado, pero su entidumbre se entrega a pocas, ¿no? Sí, sí. Yo creo que hay un solo para todos. Gracias, Fer. Yo creo que lo primero que deja es tranquilidad, un gran respiro para Jimmy Lozano. Sí, perder este partido era... No, es que este tipo de torneos cuando arrancas con una victoria te tranquiliza muchas cosas. Y más como venía sucediendo, ¿no? Había recibido siete goles en los últimos partidos, entonces no era muy cierto el arranque de la selección mexicana. Y por lo menos puedes colgar un cero, no recibes gol. Sí. Y te sirve que con uno ganas el partido, ¿no? Pero hasta ahí, hasta ahí. Tienes tres puntos. Jamaica, sí, el más débil del grupo. Te da un gran respiro, te da tranquilidad. Yo creo que Jimmy, después de todo esto, quedó muy satisfecho. Pero a trabajar, porque hay muchas cosas. Yo vi, dentro de esta certidumbre que te hablo, cierta situación de no mucha claridad en la portería. Porque a Julio González yo lo noté nerviosón. La defensa, sí, a pesar del cero, le falta. Hay dos, tres errores que se cometen. Por ejemplo, en el gol, Jorge Sánchez, que no tuvo un mal partido, se equivoca. Y en el ataque, no encuentras al centro delantero. O sea, mucha gente critica a Santi Jiménez. No hablas de la columna, no hablas de toda la columna. Es que estamos hablando de la columna. La media cancha, pues lo de Edson Álvarez, nos habla también de que está, puede ser una columna quebrada, ¿no? Es algo, Romo entró muy bien. Pero ¿cómo encuentras a Santi Jiménez? A mí lo de Romo sí me deja tranquilo, porque entró, y entró muy bien, y colabora con el pase para el golazo de Arteaga. Pero en el ataque, cuando enfrentas a una selección como Jamaica, de jugadores atléticos fuertes, no te hace diferencia ni Quiñones ni Antuna. O sea, Quiñones con su fuerza, pues está equiparada con los jamaicanos. Y del lado de Antuna, su velocidad está equiparada con los jamaicanos. Venezuela, entiendo que te va a dejar jugar más, va a ser distinto, pero sí debe de haber puesto en su cuaderno de pendientes, Jimmy Lozano, estas situaciones que te platico. Jiménez, como celular en modo avión, o sea, está prendido, está ahí, pero no te sirve para nada, ¿no? Exactamente. De esa forma. Oye, Pietra, hablabas de lo de Edson Álvarez, y por supuesto que esto preocupa en el esquema defensivo del equipo mexicano, pero siempre una crisis trae una oportunidad. Es el único jugador que participa constantemente en una liga de alto nivel, fin de semana tras fin de semana, no para un equipo de élite, pero sí para el West Ham en una liga premier. ¿Quién puede dar un paso hacia adelante en el liderazgo que hoy necesita la selección mexicana si es que Edson Álvarez no va a estar? Y qué difícil es encontrarlo, qué difícil es encontrarlo. El otro capitán es el cachorro Montes, de hecho le dejaron a él el gafete capitán. El tercero entiendo que es Luis Chávez, de acuerdo a lo que nos dieron a entender ahí en el seno de la selección nacional. Entonces, yo veo más, para tomar liderato como jugador en la cancha, más que el cachorro, yo veo a Johan Vásquez. Es para mí, a pesar de por ahí un titubeo que tuvo en el partido, el jugador que más participa en una de las cinco ligas más importantes de Europa después de Edson Álvarez, y que lo ha hecho muy bien. Tampoco es un equipo de élite, pero gracias a su manera de jugar, su presencia en la cancha y su personalidad con el Genoa, le fue muy bien al equipo, al grado de quedar a media tabla, cuando había regresado apenas a la primera división. Yo le veo a él, a Johan Vásquez, más que en el cachorro Montes, pero sí hay una diferencia. Si de por sí difícilmente encontrábamos un líder en esta selección, que rascándole encontramos a Edson Álvarez y el mismo Jimmy le dio esa estafeta de capitán después de que Memo ya no está, etc., yo sí lo veo difícil. Tendemos a sobrevalorar al resto de los rivales en Sudamérica, como si todos fueran Brasil y Argentina, cosa que no es así. También, eso es muy cierto. Y el resto del sector para México me parece que es asequible, que también le pueden ganar a estos dos equipos que tienen dentro de la fase de grupos. ¿Qué es lo que le debe de preocupar a México en este siguiente partido contra Venezuela? ¿Qué es lo más complicado que viste en ese equipo? Que es un conjunto, que es un conjunto que trabaja bien, que tiene, sí, buenos jugadores, pero no, como dices, no son Argentina, no son Colombia en este momento. Por ejemplo, yo coincido contigo, solemos sobrevalorar a los rivales y muchas veces en estos países del mundo nos ven mejor que lo que nosotros mismos nos vemos. La percepción es muy distinta, pero sí es un equipo de buen trabajo de conjunto, es un equipo que ha arrancado bien la eliminatoria sudamericana. De hecho, en estos momentos va arrancando, pero están en los primeros cuatro lugares de la eliminatoria, o sea, va caminando bien el equipo y no es trabajo de ahorita, es de un buen rato, son jugadores que cada vez más los vemos en el ámbito internacional. Entonces, no es cualquier cosa, vamos, es Venezuela, una Venezuela mejor que muchas Venezuelas que hemos visto, mejor que una Bolivia, por ejemplo, que vimos contra Estados Unidos, pero no es Argentina y no es Colombia. Es asequible Venezuela y yo pienso que hasta Ecuador. O sea, si no clasificamos después de estos tres puntos y en este grupo, bueno, entonces sí nos vamos despidiendo y me das un huequito ahí en la NBA, por favor. Acabó, Pietro, nos tenemos que esperar a noviembre. Pero bueno, la NFL está antes, Pietro, así que te esperamos, por supuesto. Pero por favor, sí, cuando jueguen mis Steelers me invitan. Seguro que sí, Pietro, muchas gracias por pasar acá en SportsCenter, Jorge Pietrasanta. Gracias. 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 Gracias.